Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete y deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Hola amigos, soy el Gatotón Superhéroe y hoy vamos a salvar el mundo. Hoy vamos a jugar a Taki Hero Dash, espero que os guste mucho. Floppy, quédate aquí esperándome, no te muevas, voy a salvar el mundo, vuelvo enseguida. Hasta el infinito y más allá. ¡Súper Turbulación! ¡Vamos! ¡Esos malvados caen como moscas, así de a gusto! ¡Soy el Dios Gatito, juego con todos! ¡Los Gatitos Superhéroes dominaremos el mundo, nadie nos puede parar! ¡Los Gatitos Superhéroes dominaremos el mundo, nadie nos puede parar! ¡Guau! ¡Vaya palita les estoy metiendo! ¡Buenos garros a todos! ¡Nadie puede conmigo! ¡Soy el mejor! ¡Así se hace! ¡Es momento de disfrutar, Gatitos! ¡Yepa! ¡Somos los mejores! ¡Y luego decían que esto era difícil! ¡Madre mía, si me estoy paseando! ¡Malvados! ¡Es puesto al final! ¡Estáis acabados! ¡No tenéis nada que hacer contra los Superhéroes Gatitos! ¡Hasta el infinito y más allá! ¡Caen como moscas! ¡Esto está chupado! ¡Nadie puede conmigo! ¡Soy el mejor! ¡Conseguiremos la paz y salvaremos el mundo! ¡Lo vamos a conseguir, Gatitos! ¡Vamos! ¡Superhéroes! ¡Menudo explicaos! ¡No se enteran de nada! ¡Podemos topón! ¡Vamos! ¡A todo gas! ¡Guau! ¡Vaya palita les estoy metiendo! ¡Puedo matarlos a todos! ¡Los Gatitos Superhéroes dominaremos el mundo! ¡Nadie nos puede parar! ¡Soy el Dios Gatito! ¡Juego con todo! ¡Cuidado con todo! ¡Cuidado con todo! ¡Cuidado con todo! ¡Guau! ¡Superhéroes! ¡Voy el final! ¡No pueden ir conmigo! ¡Soy el terror! ¡Superhéroes! ¡Superhéroes con acción! ¡Vamos! ¡Esos gatitos saben hacerlo bien! ¡Así se hace, amigos! ¡No puedes conmigo! ¡Soy el mejor! ¡Esos malvados se están llevando su merecido! ¡Así, sí! ¡Se han ido así, gatitos! ¡Cuídalo con eso! ¡Cuídalo con eso! ¡Esos malvados! ¡No vas a hacer nada de nada! ¡Podemos ser todos! ¡Sujeturbonación! ¡Vamos! ¡Esos malvados caen como moscas! ¡Así da gusto! ¡Soy el cío gatito! ¡Juego con todo! ¡Los gatitos verdaderos dominaremos el mundo! ¡Nadie nos puede parar! ¡Guau! ¡Vaya palita les estoy metiendo! ¡Puedo mandarlos a todos! ¡Nadie mueve conmigo! ¡Soy el mejor! ¡Así se hace! ¡Es momento de disfrutar, gatitos! ¡Bien! ¡Más! ¡Somos los mejores! ¡Y luego decían que esto era difícil! ¡Madre mía! ¡Se me estoy paseando! ¡Malvados! ¡Malvados! ¡Es nuestro final! ¡Estáis acabados! ¡No tenéis nada que hacer con todo! ¡Soy el cío gatito! ¡Hasta el infinito y más allá! ¡Caen como moscas! ¡Esto está chupado! ¡Nadie mueve conmigo! ¡Soy el mejor! ¡Conseguiremos la paz y salvaremos el mundo! ¡Lo vamos a conseguir, gatito! ¡Vamos! ¡Súper proveedores! ¡Menudos peinados! ¡No se esperan de nada! ¡Podemos con todo! ¡Vamos! ¡A todo más! ¡Guau! ¡Vaya palito! ¡Ese tiene tiempo! ¡Puedo matarlos a todos! ¡Los gatitos superhéroes dominaremos el mundo! ¡Nadie nos puede parar! ¡Soy el cío gatito! ¡Fuego con todo! ¡Cuidado 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 con todo! ¡Guau! ¡Súper turbo! ¡Venos final! ¡No pueden conmigo! ¡Soy el mejor! ¡Súper turbo en acción! ¡Vamos! ¡Esos gatitos saben hacerlo bien! ¡Así se hace amigos! ¡No pueden conmigo! ¡Soy el mejor! ¡Esos malvados están llevando su merecido! ¡Así sí! ¡Se han visto así en gatitos! ¡Cuidado con eso! ¡Cuidado con eso! ¡No se han visto así en gatitos! ¡No se enteran de nada! ¡No tenemos que jugar! ¡Cuidado con todo! ¡Súper turbo en acción! ¡Vamos! ¡Esos malvados caen como moscas! ¡Así da gusto! ¡Soy el Dios gatito! ¡Juego con todo! ¡Los gatitos superhéroes dominaremos el mundo! ¡Nadie nos puede parar! ¡Guau! ¡Vaya palito les estoy metiendo! ¡Puedo matarlos a todos! ¡Nadie puede conmigo! ¡Soy el mejor! ¡Así se hace! ¡Es momento de disfrutar gatitos! ¡Bien! ¡Somos los mejores! ¡Y luego decían que esto era difícil! ¡Madre mía! ¡Se me estoy paseando! ¡Malvados! ¡Es puesto al final! ¡Estáis acabados! ¡No tenéis nada que hacer cuando os superéis los gatitos! ¡Hasta el infinito y más allá! ¡Caen como moscas! ¡Esto está chupado! ¡Nadie puede conmigo! ¡Soy el mejor! ¡Conseguiremos la paz y salvaremos el hongo! ¡Lo vamos a conseguir gatitos! ¡Vamos! ¡Superhéroes! ¡Menúos picados! ¡No se tiran de nada! ¡Podemos con todo! ¡Vamos! ¡A todo gas! ¡Buah! ¡Vaya carita les estoy metiendo! ¡Puedo pasarlos a todos! ¡Los gatitos superhéroes dominaremos el mundo! ¡Nadie nos puede parar! ¡Lo hemos conseguido! ¡Somos los mejores! ¡Nadie puede con los gatitos superhéroes! ¡Una vez más los gatitos superhéroes hemos conseguido salvar el mundo! ¡Si te ha gustado no olvides dejar un like y suscribirte al canal! ¡Te mando un besito de este lindo gatito! ¡Y no olvides que un gran poder conlleva una gran responsabilidad! ¡Nos vemos amigos! Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplays ¡Suscríbete y déjame un like! Suscríbete a Cat Gameplays ¡Wow wow 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 wow! ¡Suscríbete!